Bienvenidos, dado que ya sé que ya llegan las primeras comuniones, las confirmaciones y demás, las grabaciones, entonces les traigo esta manualidad, es una corona de flores, está hecha con flores de papel, listón y cinta de mascarar o cinta de florista, les muestro los elementos, es cinta de florista, lo pueden encontrar roja, perdón, café, blanca, verde, de diferentes tonos, necesitamos pinzas para sostener las orillas, necesitamos un poquitito de fieltro, necesitamos flores, flores de estas de papel y pegamento blanco. Entonces por terminar la última parte, le pongo en las orillas, para que no lastime un poco detrás de las orejas, el listón, le pongo un poco de pegamento, bueno, esto no fue tampoco, ¿verdad? Le pongo un pegamento blanco, un pedacito de fieltro alrededor y lo sostengo con unas pinzas. Entonces espero que les guste este detalle y si tienen cualquier duda, por favor, escríbanme sus comentarios en Blog Detalle Femenino y yo les contesto con todo gusto. Dejaré algunas fotos de cómo se han puesto en el blog. Saludos. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video